hola raza hola raza una vez más con leo martínez el gusto por la cocina y los viajes les voy a recomendar que vean el vídeo completo para qué para que vean cómo se hace el mango de plátano si al final les voy a dejar cómo hacerlo cómo se hace y cuáles son los ingredientes así que vean lo completo provecho hola amigos cómo están hoy voy a hacer de desayuno un mango de plátano como las 3 o 4 plátanos verdes lo vamos a poner a hervir y luego que tienen el vídeo lo vamos a machacar como si fuera puré de papa pero para hervirlo también es ponerle un poco de sal lo pelamos de esta forma les retiramos las cácaras de esta forma cheque que fácil se le quita que hay mucha forma de quitar la caca pero esta es una de las formas que yo sé puede clavarle las uñas o el cuchillo aquí estamos los residuos lo dejamos lo partimos y lo ponemos al agua otra vez le quitamos la punta le quitamos la punta le hacemos un corte de esta forma y esto nos ayuda a retirar las cacas y 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 muchos dirían porque te va a comer plátano verde, plátano verde tiene es muy nutritivo es más nutritivo que cuando se lo comen maduro comiéndoselo verde esto lo hacemos para quitar los residuos de la cácara lo partimos y al agua 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 ok, los plazos no hayan pelado esto lo hacemos para quitar los residuos, como les dije, lo partimos en dos y para hervir ahora vamos a esperar que hierva, vamos a ponerle un poco de sal que hierva y después lo vamos a machacar como papa ese va a ser el proceso, vamos a esperar que se hiervan, que se ablanden, se machacan como papa y lo pueden servir con huevo, con carne, con cualquier guisado ok, no vemos rato bueno señores, vamos a checar, a ver si están blanditos los plátanos ok señores, vamos a comenzar a machacar nuestro plátano vamos a ir machacando y le vamos a ir poniendo de su propia agua para dejarlo suavecito ok, vamos a hacer un poco de salida vamos a hacer un poco de salida su propia agua donde se puso a cocer el plátano vamos a hacer un poco de salida vamos a hacer un poco de salida vamos a hacer un poco de salida checken como está quedando ¡Vamos! Seguimos poniendo agua, mientras se vaya sacando el plátano, siempre hay que mantenerlo húmedo con el agua, para que se machaque mejor ¡Apagamos! ¡Apagamos! Ok, ya está machacado, ahora le vamos a poner mantequilla Gracias, vamos a ponerle mantequilla Un trozo de mantequilla Chequen, le puse un trozo de mantequilla, a ver si ahí se ve Y machacamos, hasta que se derrita la mantequilla Mantequilla de gusto ¡Vamos! 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 sacado si observa mire ya que es un otro mango y lo vamos a preparar con huevito y cebolla lo vamos a acompañar con huevito y cebolla listo ya está ok lo que vamos a hacer ahora es preparar los guapitos de la cebolla voy a aplicar la cebolla ok señores ahora voy a picar la cebolla que es la que vamos a hacer acompañar nuestro mango con cebolla picada, refrita la más pasada por aceite y como hago? ¿te pongo la cebolla ahí? no, primero pongo el aceite acá, acá ah si es cierto aquí mi esposa me va a ayudar un poco más vamos a poner ropa? si ok ahora nos parece que ya se lo puso ¿pongo ya al cebolla? mhm ¡Gracias! Ahora vamos a poner el frizz de cebolla ¿Así está bien? Sí ¿Qué más tiene? El rojo Ok Este va a ser el proceso para hacer para hacer el acompañamiento con que vamos a acompañar el mangú y al final se lo enseño en un plato servido Bueno, en lo que se fríe la cebolla regresamos un ratito Ya aquí, aquí estamos haciendo la cebolla frita pasada por aceite que quede suave no que quede quemada ni muy cocida nada más que quede suave Cheque Aquí está el mangú Ok, ya sacamos la cebolla la pusimos en un plato ya está pasada, nada más Ahora vamos a poner los huevos La cosa va a comenzar a freír los huevos Aquí se lo enseño Cheque Huevo Su salecita Y su pimienta Ok, mi esposa ahí está sirviendo el mango El sello se lo como Eso Ok Aquí ya lo está sirviendo Le está poniendo agua por encima al mango Y vamos a poner a freír un poquito de quesito Este quesito de que no se derrite Nada más se ablanda Se pone suave En este caso es queso panela Si, queso panela Bueno, en este caso como dice mi esposa Queso panela Ponemos la cebolla Ok Ok ¡Gracias! los aguacates por encima su queso miren, chequen señores chequen chequen el plato ese es el mangú, ya está listo miren como está así que buen provecho y recuerden seguirnos en nuestro canal de Leo Martínez gusto por la cocina y los viajes fíjense miren que rico se lo pongo como dice melengla denle un paneo panéenlo chequen provechito ok señores les digo los ingredientes del mangú de plátano este es un mangú de plátano es plátano verde cuento a a que se ablande a hervir con agua con un poco de sal después que esté blandito se machaca con mantequilla muchos le ponen mantequilla muchos le ponen muchas cosas más pero yo no le puse mantequilla y su agua con eso lo machaque el plátano es muy importante que quede bien machacado que no quede trocito y con y que quede suave por eso usamos su agua su propia agua cuando se hierve para machacarlo y lo acompañamos lo acompañamos con huevito cebollita aguacatito y queso y queso que no se derrita que no se derrita pasado por aceite la cebolla pasara por aceite también esos son los ingredientes para tu hacer un mangú y con que se acompaña se puede acompañar con lo que le dije huevo o algún guisado como carne guisada etcétera etcétera cualquier cosa guisado ustedes pueden se lo pueden acompañar pero este es el ingrediente que yo he estado con mi mango recuérdense que mango se hace con plátano verde hervido y después se machaca saludos y nos vemos la próxima frecuencia seguido bye